¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Ya sabéis que estoy muy contenta por poder estar un día más en nuestro canal y en esta ocasión tenemos un vídeo con una prenda muy básica que todas deberíamos de tener en nuestro armario. Así que si aún no la tienes te recomiendo que te hagas con una. Hay opciones muy low cost. En la cajita de información te estaré dejando alguna de ellas y os hablo de la camisa blanca. La camisa blanca es una prenda chicas muy versátil que nos puede salvar en más de una ocasión y lo estaremos viendo a continuación en este vídeo. Ya sabéis que yo siempre os traigo propuestas un poquito fuera de lo normal para que veáis que hay vida más allá de lo que saléis poneros habitualmente. Si es la primera vez que caes por aquí te invito a suscribirte. Solo te tienes que ir por aquí abajito que hay un botoncito rojo donde pone suscribirse. Pinchad en él y que no se te olvide activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas. Y ahora mis chicas poneros cómodas porque os dejo con estas propuestas combinando nuestra camisa blanca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!